La principal preocupación para más del 50% de los empleados españoles es mantener su puesto de trabajo. Así se desprende de un barómetro realizado por Edenred a más de 8.000 trabajadores de 8 países de Europa. Hay una gran preocupación ahora mismo entre los empleados por el sueldo y por el empleo. De hecho, del año pasado a este ha aumentado la preocupación por el empleo y ha disminuido la preocupación por el salario. Eso quiere decir que nos preocupa estar trabajando independientemente de lo que ganamos. Según el barómetro, casi el 90% de empleados asegura sentirse feliz en su trabajo. Ahora bien, más del 80% cree que le dedica demasiado tiempo. Una cifra que varía en función del sector laboral. Las mayores diferencias están marcadas en cuanto al sector de actividad por los funcionarios, que son los que menos se quejan, y en cuanto al perfil, los que más se quejan con una diferencia importante son los directivos y la alta dirección de la empresa. Y esta queja conlleva consigo un elevado potencial de frustración al solaparse la vida personal con la laboral. La crisis y las nuevas tecnologías son el trasfondo de este cambio social. Lo que nos está pasando ahora mismo es que estas nuevas tecnologías, aparte de ayudarnos a trabajar más, nos están ayudando a trabajar desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. De hecho, no es como pasaba antaño, que cuando entrabas por la puerta de tu casa se acababa la jornada laboral y empezaba la personal, sino que ahora mismo está todo entremezclado, ya sea en la oficina con gestiones privadas o ya sea en el trabajo en casa con gestiones de trabajo. Tanto es así que hasta el 46% de las empresas europeas cuentan con smartphones para sus empleados. Un dato que viene corroborado por la respuesta de los encuestados. El 70% de ellos declara tener un alto nivel de implicación asociado a su actividad laboral.